Nosotros vemos esto en el contexto del colesterol alto. Nosotros hace muchos años ya tenemos la oportunidad de saber si tenemos el colesterol alto o no. Y eso nos da la oportunidad de actuar tempranamente para prevenir cosas terribles como un ataque, infarto al corazón, problemas cerebrales graves. Entonces estos exámenes lo que pretenden es un diagnóstico que se llama presintomático. Es ver cuando alguien está desarrollando la enfermedad que sabemos que ocurre décadas antes de que hayan síntomas. ¿Qué es eso, doctor? Y esto es un ejemplo de métodos de imágenes cerebrales en los cuales ahora, muy recientemente, se pueden ver proteínas que se acumulan en el cerebro mucho tiempo antes de que haya Alzheimer. Entonces la proteína primera que está mencionada ahí es tau y la otra es amiloide. ¿Y qué colores para entender? Entonces la imagen de la izquierda es tau, la imagen de la derecha es amiloide, son cortes al mismo nivel del cerebro. Una persona viva que ya tiene enfermedad de Alzheimer con síntomas, que es lo que necesitamos para validar estos exámenes. Entonces lo que se ve ahí en pantalla, lo que está rojo, lo que es rojo, amarillo, colores cálidos, es donde hay gran acumulación de la proteína. Y lo que no tiene color, no hay proteína. O sea, y donde hay acumulación de proteína, ¿es un cerebro que ya tiene Alzheimer o que tiene...? Que tiene Alzheimer, y por lo tanto esta metodología se puede utilizar para evaluar personas que tienen el diagnóstico, que nuevamente el diagnóstico clínico es un diagnóstico de posible o probable enfermedad de Alzheimer. ¿No es que yo me adelante 10 años antes y yo pueda decir...? Sí, sí, es un problema de técnica. Estas imágenes son de una persona que ya tiene síntomas, que es lo que se hace para validar la tecnología. Ahora que tenemos esta tecnología, se lo podemos ofrecer a personas que tienen síntomas tempranos o están en riesgo. Por ejemplo, hablamos del tema genético. Las personas que tienen muchos familiares con Alzheimer tienen mayor probabilidad, no es que lo tengan que desarrollar, pero mayor probabilidad. Entonces si uno utiliza estos métodos en personas que tienen muchos familiares con Alzheimer, hay más probabilidad de que esto sea positivo antes de que hayan síntomas. Doctor, pero con este examen, ¿nosotros podemos decir que podemos retardar la enfermedad o anular la enfermedad? O ya, si con este examen, decir, sí, la tengo, la voy... Bueno, lo que podemos hacer ahora seguro es validar un diagnóstico. Ya. Porque hay muchas personas, hay una diferencia fundamental entre hacer un diagnóstico clínico de Alzheimer, que es un diagnóstico de probabilidad, y certificar que eso de verdad es lo que tiene el paciente, porque hay muchas otras cosas que no son enfermedad de Alzheimer, que tienen síntomas muy parecidos. Ah. Entonces un primer tema es hacer un diagnóstico más preciso. Eso se puede hacer ahora. Y ya que tenemos estos métodos, ahora incluso podemos empezar a ver personas que no tienen ningún síntoma, pero que ya están acumulando las proteínas. ¿Y qué se puede hacer? Ejercicio físico. ¿Pero de verdad eso va a tener un cambio? Absolutamente. Ya, entonces ejercicio físico, aeróbico. Es la única intervención de cualquier tipo que tiene un efecto modificador de la enfermedad, ejercicio físico, aeróbico. ¿Puede un ejemplo de ejercicio físico que realmente sirve? Bicicleta estática o la normal, subir cerros, elíptica, caminar vigorosamente. Esto no significa actividad a nivel olímpico, sino que buena actividad física, aeróbica, por media hora sin parar, cinco veces a la semana. ¿Y eso de verdad está comprobado, que hay un cambio? Sí, es la única intervención que tiene un efecto demostrado sobre la enfermedad. Por lo tanto hay que ponerse, ya hay gente que no tiene o el tiempo o el dinero para hacer más que subir y bajar escaleras en su condominio o algo por ejemplo. Eso puede que no sea muy elegante, pero funciona. Funciona. Pero hay que hacerlo, porque hace mucho tiempo que se habla de la pastillita que va a imitar los defectos del ejercicio y esa pastillita no existe. No funciona. Y probablemente no va a existir nunca. Por lo tanto, en lo que se inventa la pastillita, que a lo mejor no va a ocurrir, en lo que nos queda de vida, hay que hacer ejercicio. Eso es mandatorio por muchas razones más que solo el Alzheimer. Doctor, nos quedamos con esa última información, sorpresa para todos, ya las pilas, pero hay que ponérselas ya, gracias al doctor Rodríguez. Y más aún, el año pasado, estas son cosas que son muy difíciles de hacer. Por eso es que el año pasado finalmente apareció un estudio de los países nórdicos, donde se logró que pacientes con Alzheimer hicieran actividades físicas aeróbicas moderadas, de moderada intensidad. O sea, no una cosa exagerada. Y incluso en pacientes que ya tienen la enfermedad, tiene un efecto beneficioso. Qué maravilla. No es la cura, pero sí tiene un efecto muy potente.